Música Imágenes de la noche más violenta en Hong Kong. En este video supuestamente se puede ver a varios policías pateando a un manifestante en el suelo. El gobierno anunció que los agentes fueron suspendidos después del incidente, que ocurrió en medio de intensos enfrentamientos. Los activistas pro-democracia chocaron con las fuerzas del orden cuando éstas empezaron a desmantelar nuevas barricadas. La policía arrestó a decenas de personas y al menos cuatro agentes resultaron heridos. La del martes ha sido la noche más violenta desde que comenzaron las protestas. Los manifestantes ocupan el barrio financiero de Hong Kong desde el 28 de septiembre, exigiendo a Pekín más libertades democráticas. En estas semanas su protesta ha alterado considerablemente la actividad de esta ex-colonia británica con más de 7 millones de habitantes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias con Dios de Guadalupe!